¡Hola! Ya estamos otra vez Que me salen cosas de estas Que sí, siguiente, siguiente, siguiente Siguiente Uf, en serio Instagram Pobre contenta Vamos a ver ¿Cómo estamos? ¿Cómo estáis, chicas? No, no, no Esto no, esto no Vamos a dejarlo como estaba ¿Cómo estáis? Bienvenidas Hoy es un directo súper chulo, estoy súper contenta Es una súper alegría Tener hoy Para nuestra charla bonita Miriam Díaz Aroca ¡Qué maravilla! ¡Qué preciosa que es! Ya te he visto entrar, muy bien Ahora mismo te mando Te mando, te acepto Porque siempre llevo lío con esto Estoy muy contenta De tenerla hoy aquí Porque ha sido un gran descubrimiento Y En este mundo Del desarrollo personal Y creo que tiene mucho, mucho Que contar La admiro desde siempre Y Jamás pensé Que podría tener una charla con ella Y las cosas de De la vida Hacen que esto sea así Así es que Le voy a dar la bienvenida Ya que la veo Aquí la solicitud Sí, yo te doy Pero no me deja aceptar ¿Por qué? No lo sé Otras cosas bonitas de Instagram Vamos a ver Igual Se ha ido Ha vuelto No lo sé Voy a ver si puedo yo Invitar Porque eso todavía no lo tengo Claro Sí, bien Bueno Los que estáis entrando Vale, ahora te invito Ya, 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 ya ¡Ay, Dios! Con el Instagram puñetero Es súper divertido Sí, pasan muchas cosas Yo nada más entrar Tenía un montón de pantallitas Y aceptar Y aceptar Siguiente, siguiente Ya está Así es que son los monos de Instagram ¿Qué tal se me escucha, preciosa? ¿Bien? Me escucha genial Vale, genial Pues ya está Me dejo entonces los abricos ¡Qué bien! ¡Por fin! ¡Juntas! ¡Qué contenta estoy! A ver, te voy a bajar Porque tengo los comentarios En la cara Ya no quiero verte Bienvenida De verdad Muchísimas gracias Por ese Por ese directo Porque Porque lo que he comentado Yo creo que toda mi generación Te admira profundamente Y Voy a hablar con ella ¡Qué chachi! Pero realmente Lo mejor Fue cuando Porque creo que fue con Visila Que dije Miriam No conocía esta parte Esta parte tuya En la que En la que transmitías Todo lo que transmites Porque después de conocerte De verte De ver tu perfil A todas las que no La sigáis Seguidla por favor Porque Porque creo que eres Muy auténtica Y hay cosas Que son muy necesarias Que tú aportas Entonces Quiero que Pues eso Nos conozcamos un poquito Y hablemos de De todo esto De cómo vemos el mundo De qué es lo que De qué es lo que podemos hacer Y de Cosas por el estilo Porque Porque Bueno Creo que al final Al final es esto Es conocernos Y ver qué es lo que podemos hacer Por los demás Es que Yo Creo que tú no necesitas presentación Pero sí que me gustaría Que Pues eso Comentaras un poquito Lo que te nazca ahora Y luego ya seguimos Y que vaya fluyendo Que es una pasada Me encanta tu energía Ya lo dije Es Es una energía A ver cómo decirte Como Cuando Esta Esta Instrumento Que haces así Y que suena Que no sé cómo se llama Que son palitos de acero Perdonadme la ignorancia Pero Cuando te oigo Tu voz Tu energía es así Y me mola Me mola muchísimo Pues yo estoy encantada De hacer red Preciosa De hacer red De hacer junturas De reconocernos De conectarnos De aportar valor Desde la propia vivencia Desde la propia experiencia Que es un poco ahora En lo que estoy ahora Pero no quiero decir Que es que haya dejado Por encima de todo Soy actriz O sea Yo donde brillo Y donde me disfruto Es encima de un escenario Pero bien es verdad Que la vida me ha llevado También a esta A este otro universo De crecimiento personal Pero empezando Desde el mío propio Y para Una vez Sentir que ya Me había alineado Con mi esencia Y que Me había convertido En el amor de mi vida Entonces Poder ser útil A los demás En su proceso Y me encanta Porque todos los días Es afinar el instrumento Es estar pendiente De tus colocondrocos De tus sombras De tu personaje Que te visita De todo eso Que hay que seguir Entrenando Que hay que seguir Domesticando Con dulzura Y con amor ¿Sabes? Y es un trabajo infinito Sin fin Sin fin Sin fin Pero sí que es verdad Que me doy cuenta Que cada día Seguramente te pasará a ti A los que estéis ahí Escuchando Cada día que sabes Un poquito más Te das cuenta Que no sabes nada Que no tienes ni idea De nada Que lo único que puedo aportar Es desde mi corazón Todo lo que yo soy Y todo lo que vivo Me puedo equivocar Y me puedo acertar Yo no pretendo Que nadie ni me crea Ni nada Cada uno tiene Su propia experiencia Pero solamente puedo hablar Desde lo que soy Es que además es liberador Porque lo que estás diciendo Es quitarnos capas De estrés Porque nos pasamos la vida Queriendo convencer a los demás Queriendo mostrar algo Queriendo explicar Queriendo solucionar Y eso al final Desgasta mucho Entonces cuando conectas contigo Y dices Mira yo solo te expreso Lo que te llegue Obviamente es lo que te puede llegar Y lo que no te llegue No voy a discutirlo Porque no tiene sentido Empiezas a soltar Y también empiezas a A recibir también mucho más Porque cuando estamos en ese Pues eso Cuando estamos en ese Yo lo digo por la parte Por la parte mía Que es de Claro se supone que tienes que ayudar Y como si no tuvieras problemas nunca Es la Tienes que ponerte muchas veces Esta máscara Que no es real Y cuando te das cuenta De que no es real Y que no es necesaria Porque de hecho puedes ayudar más Cuando no la tienes Siempre Todo cambia Siempre La máscara nos ha servido Durante un tiempecito Para la supervivencia Para encajar Para caer bien A mamá A papá Y a los amigos Para encajar en el trabajo Y vas creando un personaje Porque lo necesitas Luego ya un día En tu evolución Te dice Que ya no Que ya has pasado De pantalla de vídeo Que ahora juegas de otra manera Entonces entiendes Que la transparencia Es muy importante Conmigo misma Con mi propia honestidad Y siendo personaje público Y mediático Pues para Para impactar Desde un lugar Verdadero y auténtico Sin más Y cuando digo impactar Tómatelo Las palabras Como Quédate con las que te gusten Y con las que no No te gusten O sea No pretendo nada más Que expresarme Como tú has dicho Sin máscaras He llevado Mucho tiempo Mucho tiempo Máscaras Mucho Es algo que aparte De ser pesado Realmente Se convierte En algo vacío Porque es cierto Que cuando Sobre todo Cuando uno se trabaja Pero lo que has dicho Es que es cierto Es el trabajo de vida Pero de vida Para siempre Es decir No lo vas a dejar Mujer Si empiezas Tienes que seguir Porque hay quien pregunta Pero bueno ¿Y esto hasta cuándo? No, está siempre Y las próximas también Entonces vas a seguir Vas a seguir avanzando No puedes ir hacia atrás Porque no puedes ir hacia atrás Por mucho que a veces Nos creemos que vamos hacia atrás No, simplemente tenemos momentos Pero los aprendizajes están Si realmente están Están Entonces siempre vamos Hacia adelante Y siempre un poquito más Y creo que la parte esa Del no saber También es súper Súper bonita De ostras Acabo de descubrir esto Vale, me he dado cuenta De que todo lo que creía Pues no Pero está muy bien Porque tiene más opciones Y al final Te va bloqueando Muchas más opciones Lo bueno de este juego Es que podéis quedarte Donde estás Pero puedes descubrir Las mil y una oportunidades Que te da la vida Cuando te atreves Cuando te atreves A ser tú misma Auténtico Auténtica Entonces el horizonte No es uno Son muchos horizontes Solamente hay que atreverse A andar y hacerlo Y saber que te vas a encontrar A la gente que está En tu misma línea Con la que te va a sumar Y te va a aportar cosas La opción de quedarte Donde estás Es una opción Igualmente respetable Como yo digo Si te quejas Y te apetece quedarte Donde estás Aún sabiendo Que no eres feliz Asúmelo Pero no te me quejes Asúmelo Bueno, quejate Si te da la gana Que voy a ser yo Pero por lo menos Que sé que os siente Y dice Venga, vale No tengo el coraje suficiente Para ser auténtico Auténtica Me voy a quedar aquí Que es un mal conocido La famosa frase Que yo he cambiado Y te quedas Venga, vale Pero a mí déjame volar A mí no me critiques A mí no me juzgues Porque yo quiero volar O sea que si tú no eres capaz De hacer el salto Déjame que salte yo No intentes impedírmelo Es por tu bien Es que nos cuestan Tanto los cambios Cuando no estamos En el cambio Nos cuesta tanto el cambio Que si alguien Cambia a nuestro alrededor Obviamente Hay un tirar Y nos resistimos Entonces queremos tirar Del otro Para que se quede Donde nosotros lo conocemos Y no nos haga No nos haga marearnos Y no nos haga Tener que pensar distinto Entonces, claro Esa resistencia En los procesos de cambio Que probablemente Bueno, tú Además lo has tenido Seguro es Cuando tú estás cambiando Hay muchas personas Que se enfadan Porque cambia Claro, porque molestas Porque no eres cómoda Anda Con lo bien que me iba A mí antes Tú así sometida Y tal Que ya no me interesas Entonces empiezas a ver La gente que realmente Te quiere de verdad Incluso dentro Del cogollo familiar Eso no tenemos Que ir afuera Sino dentro del cogollo Entonces bueno ¿Qué haces? No vas a pasarnos A todos por el sable No vas a cortar cabezas Lo que haces Es cambiar vínculo Cambiar vínculos Y posicionarte Y posicionarte Y posicionarte Sí, hay un proceso Hay un momento En el que uno se siente muy solo Eso es Eso ocurre Y es el punto En el que tiras para adelante O ya no sales de ahí Y es un punto muy potente Cuando tiramos para atrás Por los demás Nuestro subconsciente Ha dicho Ah Ahora ya te he pillado Ahora te voy a bloquear muchísimo A la próxima Que me digas Que quieres salir Y te va a costar un montonazo Y te va a costar un montonazo Entonces ese punto Para las que nos ven Para las que lo viven Porque me lo dicen Y yo lo he visto He visto tanto las que rompen eso Como las que dicen No, 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 mira No, 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 no puedo Perfecto No puedes Lo que pasa es que claro Ese mensaje Es tan potente de pánico A tu subconsciente Que te va a bloquear De una manera bestial Entonces Sigan avanzando Cuanto más Cuando más retrasas Lo inevitable Que es tu propia evolución Más dolor Más difícil La prueba es todavía Mucho más contundente O sea No te has enterado aquí Y bueno Pues la siguiente Te vas a enterar más que No te has enterado Trasca, plasca Y a veces Con un cambio drástico En la vida de uno O cualquier circunstancia Inclusive todavía No das el salto No das el salto O sea Que la vida siempre Te va dando pruebas En lo cómodo Nunca reaccionas Eso es lo incómodo Cuando sales Del sopor De la anestesia emocional Sales En lo incómodo En la carencia En el disgusto Es cuando realmente Te empiezas a cuestionar cosas Porque en lo cómodo En la alegría En el bienestar Y tal Pues no haces nada más Entonces Yo creo que los Los trainers Nunca dejamos de serlo Porque siempre Nos entrenamos Y sabemos que siempre El obstáculo Está para aprender Siempre Siempre Llegará un día En nuestra evolución Muchos 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 Segundos Después Que conseguiremos En la felicidad De los cambios Porque en el fondo ¿Qué es lo que pasa? Que no cambiamos En la comodidad Porque no es real No es una felicidad real No es un equilibrio real Es una amortiguación emocional La que tenemos ahí De bueno Más o menos Me aguanto Estoy Creo que estoy bien En realidad No estás No estás bien Por eso necesitas La leche Porque en el fondo Cuando hay situaciones En las que estás bien En coherencia Bien De verdad Esas situaciones Siguen fluyendo Y siguen ocurriendo Y sigues estando en ellas Es en las que Te estabas creyendo Que estabas bien En las que necesitas Esa rama Que te da de golpe Y te hace salir Porque es necesario Si no estaríamos estancados Siempre Y cuesta Es verdad Que hay veces Que somos potentes Nos resistimos un montón Porque no nos creemos Que nos merecimos amor El amor de verdad Es cuando tú Te pones en valor Y te respetas Y te quieres de verdad Y te mimas En todos los sentidos Y no permites Tener una vida Más allá De lo normalito De lo establecido De lo que te dan Hay muy poca apuesta Por uno mismo Porque nos normalizamos Lo que no nos hace feliz Lo normalizamos Entonces Si sabes dentro de ti Que no eres feliz Lo sabes Pero piensas Bueno Esto es una crisis Bueno Esto es una etapa Bueno Esto es un momento En mi vida Entonces Le vas poniendo Argumentos Para justificar Lo que tú Realmente sabes Que es lo que te está pasando Pero bueno Cada ser humano Tiene su proceso Unos tardan más tiempo Otros tardan Todas las vidas Otros lo hacemos Un poquito más rápido Pero la cuestión Es que Engañarse A mí No me compensa Hay un tiempo En la vida En lo que parece Que nos compensa Pero luego es que no Y la intuición Está ahí Para decirnos mucho Porque no la hacemos casito Pero la intuición Está ahí Voces Sí Entonces Ella es la que nos va diciendo Hacia dónde tenemos que tirar Pero es eso Es creer en una misma Y creer en una misma Es lo que nos cuesta Por eso cuando la intuición Aparece Y te dice No, no No vayas por ahí Y tú dices Que sí, que sí Que sí Que yo lo esfuerzo un poco Seguro que consigo Que por aquí sea Como yo quiero que sea Y la voz dice Ala, pues me cae un rato Y por ese camino Te das la leche Ahora ya La voz dice ¿Ya? Venga Vamos por el otro lado Y entonces decides Ir hacia ese lado Pero tenemos esa vocecita También todas Porque hay quien me han preguntado También la intuición Pero la intuición Es que yo no tengo intuición Claro Pero la has callado La has mandado callar tantas veces Y hay tanto ruido mental Que no la escuchas Cuando acallamos el ruido mental Es cuando la intuición Aparece mejor Pero tenemos mucho ruido mental De querer controlarlo todo De querer saberlo todo De querer Claro Hace que no podamos avanzar El control es confiar En aquella parte de ti Que no ves Y que no tocas Pero que es muy poderosa Esa parte de ti Que está conectada con tú Unos lo llaman divinidad Otros lo llaman esencia Otros lo llaman yo soy Superior En fin O sea conecta con esa autenticidad tuya Y escúchate Es verdad que da miedo Ten en cuenta que Amarse de verdad da miedo O sea Buscamos Buscamos que nos amen Y amar fuera Pero realmente Al ser más importante Que eres tú en tu vida La relación más importante Que tengo yo Que es conmigo Nos da miedo ¿No? Porque Nos juzgamos mucho Tenemos una autosigencia Devastadora Y eso es lo que realmente Nos envenena mucho Sí La autosigencia La autosigencia Además que la hemos convertido en auto Pero no fue auto al inicio Fue externa Y al ser externa La convertimos en nuestra Cuando ya los del exterior Ya no nos exigen Nos seguimos exigiendo Es como se pasa en el testigo Nos lo pasan Y seguimos nosotras Cuando alguien me dice Es eso Es claro No, no Pero soy yo la que quiere No, no eres tú Pero ya no eres tú Si la otra persona No hubiera existido O si la otra persona No la sintieras Como que te está exigiendo No te exigirías Como tú en una isla de cierta No harías lo mismo Que haces aquí Con toda la gente mirándote Oye, si te digo yo Súper califragilístico Espialidoso Eso me encanta Es que me encanta un montón Aprendí muchas cosas A mi peque se la pongo un montón Para mí No me extraña Yo soy de esas películas Que me querría meter dentro Para vivirla Me parece una de las producciones Más bellas Que ha hecho el cine Me parece fantástico Entonces con aquellos recursos Imagínate la ficción Tan bonita que hacían ¿Te saben las canciones? Claro Me las pongo En castellano Y en inglés Todolipia Stotiliski Y Frélica Persu También me las sé Todo el revés Tom diridi Tom dirida Tom diridi Tom dirida Es que esta ha sido Mi película favorita De siempre Y luego ha ido evolucionando Porque he encontrado Interestela Entonces claro Yo Avatar Tía Yo me quedé en Avatar Me parece La épica Más gloriosa Del ser humano Avatar es Creo que están en la segunda No lo sé Dicen que están en la segunda Parte de Avatar No tengo ni idea Pero yo tuve la suerte En Cajón Desastre Allá por el año 91 Que yo hice Como Yo proponía Y el director me decía Que sí a todo Digo yo quiero hacer Supercalifragilístico Entonces me disfrazaba De Mary Poppins Los bailarines El decorado Guau Si he disfrutado tanto Entonces lo estoy viendo atrás Y yo Mola Es que transporta A mí me ha transportado siempre No sé a dónde Porque ha sido Y hay momentos Super impactantes a mí El momento de las Cuando está con las palomas La Lo pasó fatal Todavía hoy Es como un impacto El momento En el que me pongo Y no lo puedo evitar Son Es algo que yo creo Que tiene algo Muy particular Muy especial Si tienes lecturas Una vez que tienes Cierto criterio Y conciencia Y vuelves a ver Estas películas Te enteras de mensajes Que no los habías visto nunca Sí Esto me lo he visto Pasa con muchísimas Yo me apunto Tengo un libro De frases de películas Que lo tengo al lado De la tele Siempre para escribir Cada vez que veo cosas ¿Sabes una película Una película que me impactó A mí mucho 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 La de La historia interminable Oh por favor Atreyu Con el mundo de los dragones Porque yo desde pequeña Tengo un vínculo Con los dragones gigantesco Y entonces cuando veo A Fuyu Al dragón blanco Digo Me quedé maravillada Y la película Es extraordinaria O sea Es como Como cristal oscuro ¿Lo has visto? Dark crystal Por el amor de Dios Claro que sí Las tengo todas en DVD Esa sí que es potente O sea Le da cristal Ese final Del bien y el mal ¿Cómo es? Es que Por eso yo creo Que nos hemos Bueno Yo he criado Con todas esas películas Te hacen tener Una mentalidad Particular Porque esto Esto hace que Yo siempre he tenido Esa tendencia A este tipo de A este tipo de De películas Y a sentirlas De una manera Pues eso Es que era muy simbólica O sea El símbolo que hay En todo ello Es bárbaro Y que nos pusieran Como para los niños Porque bueno Al final Era para los niños Creo que es súper potente Y hay que hacerlo Y hay que seguir poniéndoselo A los niños Claro Ten en cuenta Que las personas Que escribían esto Ellos canalizaban Información Entonces ¿Cómo lo lanzo al mundo? Evitando que me acuchillen Bueno Pues hago una película De ficción Para los niños Que lo verán Con los padres ¿Sabes lo que te digo? Y es así Pues como Julio Verne En su momento Que tuvo que escribir Libros de ficción Y tal y cual Para meter Todo lo que canalizan Y escriben A través de algo Que pueda aceptar El sistema Y que no le exclujan Porque a los que han ido De frente Les han crujido Tienes que Esto es marketing Al final Hay que vender El problema Hay que vender Para que pueda entrar Aquello que es Necesario Para el ser humano No lo puedes No lo puedes poner Ya está Hay que aprender A mostrarlo también En el idioma Que se necesita Porque no se puede Como el Señor De los Anillos Y como cualquier otra Y hay Bueno y para mí Sinceramente Star Wars A mí no me gustaba Hasta que la volví a ver Y la volví a ver Apuntando Me pasó Me pasó Que a ti Y yo me quedé Y digo Esto tiene tanta gente Que le gusta Y yo No entiendo nada Pero me pasó Lo que a ti Y fue Cuando dije Ostras Lo acabo de Comprender Esto es la vida Cuando todo cuadro Y yo Yo me hice Pinteras De hazlo No lo hagas Pero no lo intentes Hazlo Lo intentes Sí Claro Tiene una cantidad De mensajes Que son nuestros Entrenadores Y se lo permitimos En muchas ocasiones Nos ayudan A crecer muchísimo Y es Y no solamente Es el lado friki Que lo vemos solamente Como a los que se disfruten No No Yo creo que conectamos Con ese universo Porque venimos De ese universo Entonces tenemos Tanta nostalgia Que cuando conectamos Con esas historias Es como que Se nos expande el alma Porque tenemos Un eco Un eco De nuestro origen Y entonces Enseguida Enseguida Nos emocionamos Sí Hay algo que cuadra Y que nos demos cuenta También de esa pertenencia Que tenemos Y de esa unión con todo Porque nos hemos separado Mucho Nos hemos separado En general Y al separarnos tanto Nos hemos perdido Entonces tenemos Que volver a sentir Que somos conexión Que podemos conectarnos Con el otro Y podemos percibir Cosas en el otro Que no entendemos Por qué Pero que son reales Y que nos hagamos caso Por eso vuelva La intuición Tiene que ver Con todo esto Yo creo que esto Me cuadra No sé por qué Vale, sigue Sigue porque algo has visto Pero no lo ves Pero lo has visto Y que te pregunto Bueno, ¿y qué es la intuición? Yo, para mí La intuición es una sensación De comodidad e incomodidad Es como una especie De sensación interna Que es sutil Pero poderosa Y cuando entrenas Esa sutilidad Cada día Haces más caso Esa intuición Porque muchas veces No le haces caso Y pones la mente a trabajar Y cuando la intuición habla Y dices Si es lo primero Que había pensado Si es que yo ya lo Pues eso es Eso es Hay una ¿Se puede? Yo soy de apuntar ¿Vale? Me gusta apuntar Entonces me hago libretas Y tengo libretas Son maravillosas Las libretas Es algo maravilloso Y los bolis también Apuntar Es súper chulo Las intuiciones Es muy interesante Entonces hay un ejercicio Muy chulo Que es el Apuntarte las cosas Que cuando han ocurrido Has dicho Yo ya lo sabía Hazte una lista De todas esas cosas Que han ido ocurriendo En tu vida Te las apuntas Sin estrés Solamente tú Mira Pues esto Yo sabía que iba a pasar así Pero no me hice caso Me lo apunto Al cabo de un mes Te das cuenta Del poder que tienes Y cuando te das cuenta Porque necesitamos La parte intelectual Porque todavía la necesitamos Empiezas a utilizarlas A tu favor Y cuando se te repiten Porque se repiten Entonces les pases caso Entonces es un ejercicio Muy chulo Para la intuición Para al menos Concretarla Porque como es algo así sutil No somos muy de sutileza Todas las pillas Todas necesitamos verlas Y cuando las vemos Las cosas cambian Sí Y esto te ayuda Aquello de no volver A andarte con la piedra Cinco millones de veces Porque ya te has dado cuenta Como sí, sí Si esto me pasa siempre Coño, pues perdón ¿Por qué no sigues? No te haces caso Si lo tienes escrito Te haces más caso Al normal Pues mira Sí, es como siempre No, ¿por qué tengo Tanta mala suerte en esto? Y repito siempre Con personas tal y cual Digo párate, párate, párate Escucha ¿Qué estás gritando Dentro de ti Que tú te crees Que no gritas Pero tú Tu grito interno Es el que atrae Esas personas ¿Qué estás necesitando Que te muestren? Pues mi párate ¿Qué no te pones tú en valor? Tengo una amiga Que es espectacular Un bellezón de mujer Una tía valiosísima Una tía empresaria Que vale Y repite la misma piedra En relaciones Pero que también Lo ha llevado al tema De la profesión Y entonces el otro día Después de hablar Digo ¿Pero otra vez sigues ahí? No, es que digo A ver Párate a pensar Estás mendigando siempre Y estás agachando la cabeza A lo que te hace mal Para no crear conflicto Con lo cual te sometes Y vuelves Da igual Los cursos que te hagas Las carreras que tengas Universitarias Te da igual Si eso tú no te has dado cuenta Que la palabra Como yo digo Tecnología Del darse cuenta Si a partir de ahí Si tú te das cuenta Todo va a empezar a cambiar Pero tienes que integrarlo No te defiendas No digas que es que Los otros son los que tienen la culpa Los otros vienen a mostrarte Lo que necesitas aprender Y a veces son muy puñeteros A veces los maestros Son muy puñeteros Pero te hacen la puñeta Al máximo Cuando tienes que cambiar Ya o ya ¿Sabes? Porque si tiramos tanto el chicle Tenemos tanto aguante Hay un aguante No, que sí Que aguante un poco más Un poco más Pero que al final Tiene que ser potente Si no, no te enteras Porque nos lo dicen Desde el inicio Suavecito Sí, sí Pero como no escuchamos Pues luego nos lo tienen que decir Gritando A lo estia Entonces te cae un yunque En la cabeza Y aún dices ¿Y por qué me ha caído? Pues porque te han ido tirando piedras Y no te has enterado Porque llevabas un casco puesto De no Aguanta una más Aguanta una más Y no te das cuenta Entonces las grandes Las grandes leches de la vida Son esto Son la última De tres millones Que te han ido lanzando De otra manera Entonces Esos bucles En los que entramos Los necesitamos Es cierto Pero también darse cuenta De que es necesario Ahí al ego Lo tenemos que amordazar del todo Y tenemos que hablar con él Y decir Escúchame Que sí que es necesario para mí Es decir Necesito que me den por saco Pero ¿Cómo puede ser Que lo necesiten? Lo necesito ¿Para qué? Pues igual no he llegado a la conclusión Pero lo necesito Este acto de humildad Te hace mucho Sí Sí Al menos que se haga En la intimidad Pero tenemos que hacerlo El ego no hay que amordazarle El ego Hay que agradecerle Que nos esté mostrando El Yo lo tengo muy claro ¿Qué manía con matar al ego? Pero que no hay que matarles Es que viene con nosotros De fábrica Simplemente hay que decirle Tú no mandas Mando yo Siempre hay que recolocar El ego siempre va a estar ahí Para decirnos En cuanto me dejes Me coloco yo de capitán A la que me dejes Me coloco Entonces siempre tienes que estar Templando ¿Quién es el ego? Y el ego Es muy fácil definirlo El ego es el miedo Es el orgullo Es la vanidad Es el sabotaje Para no volar Todo lo que te impida volar Ahí está el personaje del ego Articulando todo tipo de argumentos Para impedir que tú vueles Entonces es entrenar ¿Quién es el ego? Tu ego bendito Que ha venido contigo A este mundo ¿Y dónde te pones tú? ¿Y qué poder le das al ego? Y ahí está Y no hay que matarle Hay que dejarle Este ahí Porque él te va dando maestría Es el que nos permite sobrevivir Hay que tener en cuenta Que es el que coge los mandos Cuando no tenemos La capacidad de mando Pero ¿Qué es lo que pasa? Que no sabemos luego recuperar Los mandos Exacto Entonces claro Se queda a los mandos Porque se los hemos dado Y porque sí que es necesario Sin él no habríamos sobrevivido Es el elemento de supervivencia Sí, sí Exacto Claro Se olvida que no estamos sobreviviendo No está la orden Es como el chupete El chupete Por un día No tomas el chupete Porque ya sabes tú Caminar sin chupete Pues el ego es lo mismo Mientras lo hemos necesitado Tenemos el chupete El chupete Pero hay gente Que sigue con chupete ¿Sabes? Mucha gente que sigue con chupete Y da igual la edad Y da igual las cosas Porque hay quien dice No, pero esto ya No, pero esto Con cierta edad Ya cambia No, no cambia nada O sea, no cambia nada Tengo que Pero no lo tienes integradito No lo tienes así Realmente tú no eres así Entonces Si nos empezamos a quitar capas Ya nos descubrimos Lo que pasa es que tenemos que darnos cuenta De que eso es una capa Porque pasa Y además hay momentos Click de No, no, ahora ya soy adulto Entonces ahora ya tengo que Es una trampa Ser adulto es una trampa Y duele mucho Fastidia mucho De hecho A mí De los dolores más grandes que he tenido Es sin ser adulta De los más grandes Entonces cuando descubres Que lo importante es que Tu niña tiene un tiempo De acción Una niña Que de momento es la reina De tu universo Pero tú creces Y evolucionas Y pasas de niña a mujer Entonces hay que empezar A vivir desde la mujer No seguir tirando Desde la niña La niña La llevo conmigo La abrazo Me la río Me la chucho Pero quien habla Quien camina ahora Es la mujer Por una cuestión de coherencia Y de evolución Que lo han llamado Adulto Pues lo han llamado adulto Pero esa palabra Es como un yunque Ser adulto El peso La responsabilidad El sacrificio La renuncia Hostia es que ser adulto No tiene nada bueno ¿Sabes? No tiene nada bueno Pero sí ser mujer Y ser hombre Pues venga Yo tengo una evolución Y entonces Tengo una experiencia Que me hace ya tomar decisiones Desde otro lugar Es otro tipo de conciencia Y no hay que matar al niño Todo lo contrario Hay que potenciarle Hay que potenciarle Y vivir con él Porque él es el que nos permite Disfrutar El niño al final Es el disfrute Y es que es verdad Es que es Qué distinto es Decir ser mujer Que ser adulto Es muy distinto Como suena Es que ser adulto De verdad Que viene diseñado Para chafarte Es que tú eres un adulto Yo no quiero ser adulto Dura Que eres un adulto No me la gana No me la gana Hasta lo conocido Matrimonio es como Vamos a ver Un porcentaje muy alto Habrá matrimonios Felicísimos Pero matrimonio Es como Entonces Al cambiar matrimonio Por una relación De compañero Compañera de equipo No es lo mismo Ya la palabra